Buenas amigos, pues aquí podéis ver el display de la caldera de la cual vamos a hablar Diremos diferentes códigos de avería de esta caldera, en este caso la Beretta Super Exclusive La Ecomis 24 CSI, esta era de Bajo Neo X Y bueno, como siempre, pues veremos aquí en la pantallita los diferentes códigos de avería Y a qué alude Recordemos que un código de avería siempre es orientativo Vamos a ir escribiéndolo y luego aquí en la pantalla iremos viendo un poquito a lo que alude cada código Vale amigos, que si nos sale algún error en la caldera, pues no nos asustemos Y que más o menos sepamos por dónde van los tiros, como hemos dicho en más ocasiones En este caso, pues si nos dice un fallo que tenga que ver con el encendido, el 01 por ejemplo Ahora hablaremos, bueno, pues que puede ser la válvula de gas, puede ser la sonda de ionización Pueden ser diferentes piezas, ya hemos dicho en más ocasiones que un código de error es siempre orientativo O si tiene que ver con la evacuación de gases, pues puede ser el extractor, puede ser el presostato Las bombas del presostato, las chimeneas, diferentes cosas que no están haciendo, pues que no tengan una buena evacuación de gases Dicho esto, entonces, pues nos centraremos en la pantalla Y como veis, pues ahí tenemos códigos de avería de distintas calderas Hablaremos, pues precisamente lo que decíamos, de la vereta En este caso de la superexclusive O superexclusive, como queráis decir La Ecomix Entonces, vale, bajamos ya Al código y vamos a hablar, pues Empezamos por el principio A ver, no tenemos No sé si podramos, a ver Vamos a ver Esto aquí escribe Uy, ¿qué ha pasado? Alguno hemos preparado Aquí Aquí lo tenemos Eso es Vale, hablaremos del código 01 Eso es Vale ¿A qué alude el código 01, amigos? Bueno, lo que decíamos Tenemos un fallo en el encendido No hay presencia de llama Pudiera ser Que tuviésemos a lo mejor Falta de gas Es un bloqueo En el encendido Bloqueo no enciende La caldera Puede ser Lo que decíamos Falta de gas Puede ser que esté mal la válvula de gas Sonda ionización Todo lo que tiene que ver con el encendido ¿No? ¿Por qué? Bloqueo porque no hay llama Porque no Ahí Llama ¿Vale, Barraco? Bien, ¿no? Esto se entiende bien Vale Podemos pasar en esta caldera Al siguiente código Que nos encontramos con el Con el 02 Bueno, lo único que vamos a hacer Ahí, eso es 02 ¿Qué sería esto? Bueno, pues en este caso Pudiéramos tener un problema De sobretemperatura Bloqueo Uy Espera, espera, espera Vamos a suprimir aquí Eso es Bloqueo Por sobretemperatura Ya sabéis que esto Es un elemento de seguridad ¿No? El crimson que tenemos Ahí está ¿Qué es lo que ha pasado? Pues puede ser que no nos esté girando el circulador Puede ser Que tengamos una bolsa de aire En el intercambiador No se nos ha acumulado el aire Y claro No es lo mismo Calentar un fluido En este caso Como el líquido El agua ¿No? O el aire ¿No? Pues Nos va A bloquear con este código 02 Por sobretemperatura ¿Eh amigos? Insistimos Puede ser aire Puede ser que no nos Que no nos gire bien el circulador Que esté bloqueado Que esté mal Si pasamos tiempo Sin utilizar la calefacción O no es la residencia habitual Pues ya sabéis Tan sencillo como quitar El taponcito Que lleva el circulador Y girar con un destornillador plano De izquierda a derecha Para que si está agarrado el eje Pues que se suelte ¿Eh? Podría ser alguna cosita de esta Mismo cuadro de control Que no alimentara el circulador ¿Eh? Bueno Pues eso ya se hacen las pruebas pertinentes ¿Vale? Bueno Vamos a ver el siguiente código Vamos a pasar al Al 03 ¿Vale? Eso es El 03 Vale Eso es 03 Y pasamos Uy Ahí Vale El 03 Tiene que ver con los gases En salida de gases Puede ser que El presoctato Pues esté Esté fallando ¿No? Entonces El fallo Fallo en La salida de gases Salida ¿Eh? Eso es De gases Ya sabéis que esto también ahí entraña más de una pieza ¿Eh? Todo lo que tiene que ver con la evacuación de gases, amigos Pues nos centramos y empezamos a descartar ¿Eh? Vale Seguimos adelante Son pocos códigos los que tiene esta caldera ¿Eh? Como Esto es sencillito ¿Eh? Vamos a ver el El 04 04 Ahí lo tenemos Bajamos ¿Qué puede ser este código? Bueno Sabéis que ya las calderas Además del glison de sobretemperatura Pues las hay que llevan Un presoctato O Un sensor de presión Esto que Es bueno que lo lleve Porque si se nos baja la presión Que no significa que se nos esté quedando sin agua la caldera En ese caso pues Claro Podría actuar por sobretemperatura el glison ¿Eh? El presoctato Bueno Pues en cuanto baja de 0,5 Aproximadamente Pues nos bloquea El presoctato de De presión O el sensor de presión Eh En este En este caso es el código 04 También Se puede dar el caso de que Este mal el presoctato O que esté atascado Sería desatascarlo con algún Alfiler Con algo de esto ¿Eh? Volverle a roscar Y marchando Que no se sustituye ¿Eh? Tengamos en cuenta que si no tenemos agua En la caldera Presión Mejor dicho Pues también Tendremos que meter agua Y se nos solucionará el problema ¿Vale? Entonces Vamos a decir Que esto tiene que ver Eh Pues con un fallo En la Podríamos decirlo En la presión Podemos Escribirlo Para verlo en la pantalla Fallo Podríamos decir Por Defecto De Presión De agua Y completado Eso ¿Vale? El código 04 Seguimos Amigos Vamos a ver El código 05 Esto podría ser Eh Vamos a quitar Como en las En las gabinas Comfort Recordamos los mandos Si no tenían buena comunicación Eh Con el cuadro de control Pues Eh Nos daba este Este error ¿No? El 05 Pues es precisamente Eh El El control remoto Y la caldera Pues hay un fallo De De comunicación Entonces Pues lo ponemos Fallo De Comunicación Entre Control remoto ¿Qué estoy haciendo de aquí? Perdón Remoto Y la caldera Nos quedamos Con esa idea Luego Vamos a seguir adelante Eh Podemos mirar también El El siguiente código No sé si Estos ya son más Más sencillitos Vamos a ver El código 06 Código 06 Esto tiene que ver con Con la sonda de agua caliente sanitaria Recordemos que Nos puede estar fallando El agua caliente sanitaria Eh Si está en corto Nos va a salir el código Si no Puede ser Que no esté dando El rendimiento Eh Apropiado O sea La caldera nos está diciendo Puede ser que nos module Porque entiende Que está calentando bien Cuando realmente A lo mejor El El valor que nos está dando Es erróneo La caldera Está detectando Que está teniendo Una temperatura alta Suficiente Para Para Calentar el agua Y resulta Pues que Que Está dando Ese Ese fallo Erróneo Y cuando el agua Está saliendo A lo mejor Tibia Pues eso También Deberíamos De sustituir La sonda ¿No? Vale Esto es El El código 06 Vamos a escribir Lo que es Lo que es Exactamente Sonda De ACS Tiene fallo Insistimos La caldera Le está dando La sonda Un Un Error Porque le está dando Un valor erróneo Está diciendo Que está caliente Y está empezando A modular Una llama más baja Cuando realmente No está alcanzando La temperatura Que necesitamos Sustituirla Y ya está Lo que tiene que ver Con el código 06 Ahí lo Lo veis bien Vale Ahora el 07 Pues cuál sería Pues ya Lo mismo Nos vamos arriba Podemos borrar ya Sonda de Calefacción Y eso estamos diciendo Que es el código 07 Lo mismo Si es tan corto Y demás Vamos a darle Ahí Sonda de calefacción ¿Vale? Luego tenemos 08 y 09 Que no en todas Las veretas Lo tenemos Que sería el 08 Borramos aquí 08 Ahí está Pues podría ser Un fallo En el termostato O el quemador Fallo O error Como queráis poner Error En Quemador Lo que es el El termostato Ahí está Vale Y Bueno pues Esto Tomamos las Medidas oportunas ¿No? Cuando Cuando nos están dando Estos problemas Lo que tengamos que sustituir En este caso Pues si hay que sustituir El termostato Se sustituye Marchando Y Por último El 09 En este caso Puede ser Que tengamos Una mala llama Una mala combustión A lo mejor El intercambiador No está bien Está sucio Bueno pues O los mismos quemadores Entonces Esto sería Fallo Por Mala llama Podríamos poner Como mejor lo entendamos Cuanto más sencillito Mejor No 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 Óptima esta llama No es óptima Entonces Cuando nos salga ese código Pues Podemos Que limpiemos siempre Porque a lo mejor Estamos Pensando que Que le pasa algo Y Si una caldera Está bien limpita Pues La La combustión Va a ser Va a ser correcta De todos modos Con el analizador Pues todo Podemos Podemos verlo Las partículas por millón Todo La temperatura Y todo Lo que tiene que ver Para que tenga una óptima llama Una óptima Combustión Amigos Bueno pues Hasta aquí lo que tiene que ver Pues con Con Esta caldera Este modelo Beretta Super exclusivo Y en este caso Pues la Ecomix24CS Amigos Espero que Bueno Que os sirva de ayuda Pues el ver Estos códigos Y un poquito A lo que A lo que pueden referirse ¿Vale? Pues deseo que tengáis Un buen día Chao